¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos de vuelta a Resident Evil 4 En esta ocasión chicos vamos a continuar con esta guía Esta vez vamos a comenzar con el capítulo número 5-1 Así se dice, bueno, como siempre digo, pues bueno, lo dejo acá arriba el nombre del capítulo Y la parte en la que vamos de la guía, ok? Y bueno chicos, antes de comenzar con el capítulo, con este nuevo capítulo Pues quería comentarles algunas cositas que quería comentarles, ok? Resultamente que el tema de las series, como estoy haciéndola ahora Bueno, esta serie que es una guía de hecho, pues bueno En el canal tenemos dos series, que es la de Skyrim y esta serie que es una guía también, ok? Y la de esta, la de Resident Evil 4 Bueno, resulta que cuando termine esta guía, serie como lo quieran llamar de Resident Evil 4 Pues, digamos que voy a mermar un poquito porque también quiero traer curiosidades Algo lo que tengan que ver con videojuegos, ok? Porque ya saben que este canal es solamente contenido de videojuegos, también de curiosidades Y más me enfoco en los temas de... En este canal, digamos que solamente me enfoco en los temas de... En los juegos, solamente de la saga de Resident Evil y la de Call of Duty Y bueno, también otra saga que es como la de Final San Freddy Y después otras cosas, ok? Pero principalmente estas tres Bueno, resulta que cuando termine esta guía, pues traeré algunos videos de curiosidades Top, porque seguramente hay gente que no sabe, tiene muchas ganas de saber más de estos juegos Y bueno, por eso quiero traer más de estos juegos, más de estos tipos de videos aquí en mi canal, ok? Ok? Curiosidades, tops, en trucos, lo que sea, ok? Y bueno, así que cuando termine esta guía, se van a venir las curiosidades Que tenía que hace dos meses, venía diciéndolo y no subo ni el puto video, ok? Pero bueno, en caso es que lo voy a subir cuando termine esta guía, ok? Ya lo había dicho antes, ok? Así que nada Por cierto, también cuando termine esta guía Voy a subir un video que lo tengo grabado desde ayer Y bueno, he grabado un unboxing de unos nuevos auriculares míos, ok? Y bueno, sinceramente van a ver mis manos por primera vez Así que no se sorprendan de dónde son estas manos, ok? Y bueno, aunque no lo están viendo, pero bueno, ok? Pero bueno, en caso es que cuando termine esta guía Pues voy a subir un nuevo video del unboxing que tengo grabado, ok? Es de unos nuevos auriculares Que bueno, no voy a decir la marca porque quisieran que lo vean, ok? Además, creo que el nombre de la marca lo pondré en el título, ok? Bueno, así que nada Más adelante, unboxing Así que... Y rewip No sé cómo se dirá rewip Pero bueno Así que nada, vamos a continuar con esta guía de Resident Evil 4, ok? Lo había dejado al final del capítulo 4, 4, ok? Habíamos salido del castillo y estamos yéndonos a la isla Con nada, wow Tengo un poco de negocio para cuidar Sí, te veo más tarde ¡Buenas! ¡Gracias! ¡Mujeres! Así que todo se dice a Leon, ok? No hay que se rompe esto a ti, pero Salazar está muerto Sí, parece así Sadler, ¿por qué no te deslizas y dejas a Ashley ir a casa? Tal vez estés disillusionado con overconfidencia, solo porque has matado a mi subordinante pequeño. Sadler, eres pequeño. Oh, jajajajaja. Arriba en mi caja de tormento, mi amigo. Y bueno, creo que ahora el siguiente va a ser él. Ahí está el botecito, ¿eh? Por cierto, ¿no puedo ir al botecito? ¿Te imaginas que me deja ir? No puedo asaltar nada, no puedo esquivar nada. Bueno, vamos a continuar. Acá vamos a llegar a la parte de la isla. Lo cual parece ahora misión imposible por la música de fondo y todo eso, ¿ok? Tenemos que ir a buscar a Ashley, que es nuestro objetivo, ¿ok? Con Ada, Leo no sabrá qué hace Ada aquí, pero como muchos que hayan jugado este juego sabrán que Ada está en otra misión, ¿ok? Que es aquí solamente. Y bueno, es recuperar la muestra que tiene Sadler, ¿ok? Y bueno, cajitas. ¡Ojito! Acá ya empiezan a aparecer esmeraldas. Ya no van a aparecer más las espinelas, la lágrima índigo ni nada de eso, ¿ok? Acá solamente vamos a recoger esmeraldas solamente, ¿ok? Lo cual es epic. ¡Oh, no! Ya la estoy escuchando hasta acá. Ok. Ahí está. No, no, Ashley. Bueno, acá vamos a romper este foco que está ahí arriba. Porque después si saltamos igual lo van a ver, ¿ok? Ok. Por ahora está todo tranquilo y acabamos de ver que se la habían llevado. Ok, balas. ¡Oh, no! Ahí hay un tipo. Solamente uno nada más. Ok. No me la... Tiene hacha, tiene hacha, tiene hacha. Acá ya empiezan a tener hachas estos tipos, ¿ok? Ok. Oh, no. Yo quería romperle el mate. Bueno, bueno. Acá creo... Acá le hacemos sufle a estos tipos, ¿ok? Ahí está. No entiendo por qué no se cae, ¿ok? Porque mira, está ahí al lado. Y está flotando ahí. ¡Uh! Perfecto. Bala del rifle. Lo cual está perfectísimo. ¿Acá no hay nada más? No, no, no me la juego. Bueno. Estoy escuchando otro ruido. Quiero decirles que a partir de aquí ya empiezan a aparecer nuevos enemigos, ¿ok? Y bueno, acá cuando cruce esta pared que está por acá va a aparecer un enemigo súper potente, ¿ok? Ahí está. JJ. Se llama JJ ese que tiene balas, ¿ok? Ok, le tenemos que dar la cabeza porque este tipo es re duro, ¿ok? Re duro este tipo. A ver. Bueno, me voy a correr un poco por acá. Ahí viene. Qué forro que es. Vienen caminando solamente. Ahí está. Estoy escuchando afuera de mi casa tamales. Están gritando tamales. Que bueno, los tamales sinceramente son ricos, ¿ok? Ok. Están gritando tamales ahí afuera. Pero este tipo no se muere o qué? Yo estoy gastando bastantes balas. Ahí está. Me dejaron romper las pelotas, boda. 15.000 pesetas me dio. Ok, una hierba. Acá van a empezar a aparecer más enemigos, ¿ok? Oh, Dios mío. ¿Ese de dónde salió? Ah, claro. Que ahí arriba hay una puerta que empiezan a aparecer. Ahí está. Wow, qué combo le hice, ¿ok? Jeje. A ver. Levántate, opa. ¿Pero qué estoy haciendo? No sé por qué suelta el cuchillo Leon, ¿ok? Parece como que yo soy el manco. O sinceramente no sé si el teclado ya me está dejando de funcionar, ¿ok? Pero bueno. En caso de que... No sé por qué estoy usando los mismos auriculares que estoy, eh... Que estoy... Que están hechos ACAS, ¿ok? O sea, escucha solamente por una oreja solamente, ¿ok? Uh. Por ahí un poco de lagazo, ¿ok? Me están boludeando a mí, ¿no? Estoy acuchillando y no siente nada, ¿ok? Es como inmune, que no siente nada. Ahí tenés, puto. Más... Uh, creo que aquí arriba aparece un arquero, ¿no? Sí, va a aparecer un arquero, seguro. La música... Bastante... Eh... Soldadístico, ¿ok? Ah, bueno. Acá ya empiezan a aparecer estos tipos que tienen, eh... Una especie de espada con... Con el... Espada eléctrica, parece, ¿ok? Ahí está. Ahí está. Esa casi me la da, ¿ok? Uh, le rompí la cabeza. No van a... No van a dejar de aparecer, ¿en serio? Bueno, uh... Acá viene otro forro. Peladito. Acá hay un pelado. Ese casi me da, eh. Ese casi me da. Hay tipos de esos de H-Infinite también, ¿ok? Oh, shit. Le salió la cabeza... Eh, mondongo. A ver. Levantate, fiorra. Fiera. Ahí tenés, heal. Qué bueno. Sinceramente... Eh... Esos tipos de... Del coso... De las cabezas locas sincer... Los dos re odio, ¿ok? Ahí tenés... Vale, vale. No dejan de aparecer, ¿no? O sea, voy a estar aquí todo el video... Hasta que dejen de aparecer, ¿o qué? Hijo de mil... Me muero... Oh, sí. Bueno. Le voy a dar un regalito, ¿ok? Ahí tenés. Por puta ahora. Ahí tenés. ¿Viene más? Oh, ahí viene otro de los cubitos. En serio. Ahí tenés. Ahí tenés. Lo saqué volando al otro, pobrecito. Lo voy a cagar a tiros, de hecho, ¿eh? Oh, Dios mío. Ahí tenés. Justo. Ay, Dios mío. Y este tipo está todo muerto. ¿Te imaginas que ahora lo cuchillo y se levanta? Sería re épico, ¿ok? Ok. ¿Y acá qué hay? Balas del cubo. Uh. Ese casi me agarra, ¿ok? Ahí tenés. Heal. ¡No, no, no, no! Uh. Recién me había fijado que hizo el bailecito, loco. Oh, shit. No, 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 no. Eso no, Leon. No, no. Eso no lo haga nunca, Leon. Ah, no. Creo que primero tenía que activar el otro coso de allá, ¿no? Sí. A ver. Claro, ven. Acá está la puerta esta. Y se activa el otro ese. Claro. Y ahí tengo que hacer que se active el otro coso. La otra cosa, ¿ok? No se abre. Y obvio que no se va a abrir, po. Ahí está. Y esto. Este dispositivo láser emite una, una haz de luz roja. Perfecto. Salí de acá. Re caliente estaba el tipo, ¿ok? A ver. Vamos a subir por acá. Oh, Dios mío. Lo bueno de esto es que faltan unos cuantos capítulos más para terminar esto, ¿ok? Vale. Tengo que darle a la otra cosa. Pero, ¿qué pasa? Que no le apunto. ¿Qué? No le puedo apuntar. Ahí está. Ahí tenés. Joder, qué pesado es este oro. Bueno. Creo que van a aparecer más gente, ¿ok? No, de hecho ese me lo voy a dejar vivo por un momento, ¿ok? A ver. Acá hay más bala de la Magnum. Perfecto. Sí, sí, gíralo, gíralo, gíralo. Este va para el otro lado, ¿ok? Justo a la luz esa que está ahí. No sé qué pasa. Tengo la sensibilidad un poco bajo, ¿ok? Bueno, la alta, mejor dicho, ¿ok? Porque no puedo enfocarle bien, ¿ok? Creo que no me voy a acostumbrar nunca al mouse este, ¿ok? Ok. Vámonos. Voy a hacer que este me siga, ¿ok? Perfecto. Balas. De la escopeta. Bien, ¿ok? No, no, no. Porque acá arriba... Fíjense. Acá arriba hay una piedra, ¿ok? Espero que no me la tiren. No, no me la tiraron. Claro. No me la tiran porque aún estoy peleando, ¿ok? A ver. Voy a esperar que el forro de allá venga, ¿ok? Oh, Dios mío. Voy a tomar una eternidad para que venga el forro de allá, ¿ok? ¿Te imaginas ahora que le caen las piedras? Es que allá serían estúpidos, ¿ok? Se matarían ellos solos, nada más. A ver. Ven. Ven, pues. Le tengo un regalito. A ver. Mejor me alejo un poco más porque sé que la... Me la va a dejar por allá afuera, ¿no? Está como temblando, mira. Está nerviosín. Joder. No se muere nunca, ¿eh? Son re duros estos bichos. Ahí va. Vení, 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 vení. Ahí tiene el heal. Oh, Dios mío. Bueno. Eh... Matamos este forro. Por lo menos me esquive en la parte del bug. Jaja. Y bueno. Hola. Ahí tiene. Lo caí a tiro, boludo. Con la escopeta. Uy. Date a la concha de tu madre, boludo. Ahí tiene. Acá no hay nada, no. Por acá no hay nada. Fuera. Ahí está. Bueno. Dejate romper las pelotas, boludo. Ahí tiene. Me tienen podridos los bichos esos que... Que le salen el bicho, ¿ok? O sea, los tipos esos que le salen los bichos vamos a subir. Acá no hay una mierda, de todas formas, ¿ok? Ah, una esmeralda. Perfecto. Bueno, acá no hay nada. Absolutamente nada. Bajemos. No. Voy a usar las pistolas porque... Bueno. Tendría que gastar todas las balas, de todas formas. Acá hay un tipo que ni he enterado estado, ¿ok? Vale. Ok. Matamos. Muere, muere, muere. Muere. Pero, ¿qué estoy haciendo? No sé por qué no lo deja de atacar. A ver. Este se cae de todas formas, ¿ok? Ahí tiene. Ingendro. Dinero. Acá tenía unas cosas para... Para saltar, creo, ¿eh? Bueno. Ay, me acaba de dar dolor de cuello. Joder. Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir. Balita del rifle. Acá empiezan a aparecer estos. Uy. Boludo. Como odio que... Que hagan esos pasos. Cuando te siguen por detrás, ¿ok? Ah, claro. Por acá no vienen, ¿ok? Ah, claro. Ah, claro. Ahí está. Uy. Si casi me da, ¿ok? Ahí. Ok. Me voy para atrás, me voy para atrás. Acá que hay, acá que hay, acá que hay. Ah, perfecto. Me hierva. Ahí está. Ven. Ven, forro. Vale. Me va a costar la vida interna matar a estos tipos, ¿ok? Vale. Ahí está. Uno afuera por lo menos, ¿ok? Vamos a explotar eso porque quiero, ¿ok? Vale. Este no se muere nunca, ¿eh? Es re pesados. Estos tipos son los más duros, creo, ¿eh? Sí. Son los más duros de todo el juego. Vale. Acá había una zona secreta que si nosotros la escalamos, acá hay un tesoro, ¿ok? Tenemos un gato de bronce. Un gato de bronce. Que creo que estos gatos son los mismos gatitos que te venden en los típicos... En las típicas tiendas que vos veas, ¿ok? Porque hay esos gatitos de... De oro que vos lo veas y... Que vos lo veas y se... Y mueven la manito, ¿ok? Los gatitos de oro. Ya saben. Oh, por acá hay forros de estos con arcos. Vale. Ahí está. Uy, uy, uy. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque hay... Hay forros de esos... Se mata. No me digas que se mata. Se dio... Se mató el solo, no. A mí no me olvidé. No me... No llega, no llega, no llega. No llegas, hermano. ¿Te imaginas que me la llega y me la da en toda la boca? No. No. No te puedo creer. Me la encajó en todo, ¿eh? Me cago en todo. Ahí tenés. Por puta ahora. Me dejó el tesoro. Uh. Lo tire. Vale. Vamos a agarrar todo el tesoro este. Vale. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Uy, uy. Pensé que me la daba, ¿eh? Pensé que me la daba. Ahí tenés. Heal. Se mataron todos, ¿eh? Ahí va. Estoy concentradísimo, ¿ok? Se cayó, no. Me cago en todo. Que me mata. No, no, no. No te puedo creer. Uy, la concha de su madre, boludo. Ya me gastaron vida en todo, boludo. Me vinieron todos de cara encima, ¿eh? Bueno, bueno. Acá esta parte se nota que me voy a tardar la vida entera, ¿ok? Oh, este no se muere, ¿o qué? Está nada. Puto. Ay, Dios mío. Esta parte es re intenso, ¿ok? O sea. Esta parte es re intensa. La verdad, ¿ok? Me costó un poco, ¿eh? Ahí va. A ver. Dinerito. Hay más por acá, ¿o no? Ah, ya está. Nos maté a todos. Perfecto. Está tranquila por ahora la zona, ¿ok? Por ahora, digo. Como si hablo de chino. Voy a destruir eso. Porque quiero. Ok. Seguramente no viene nadie por acá. No. Nadie. Nadie. Perfecto. Tenemos la zona segura. Tranquila, mejor dicho, ¿ok? Bueno. De todas formas, acá había un... Un... Un carro de barriles. Que bueno. Si vos le dabas, explotaban y... Mataban a... Un millón de tipos, ¿ok? Que bueno. Lo tenía como... Opción. Pero bueno. Eh... ¿Me puedo quemar? No. Que león es inmortal ahí. Bueno, acá no hay nada, ¿no? No. Te imaginás que había una espinela por acá, ¿no? Bueno, acá hay... Acá hay una parte por acá arriba que no se puede subir. No sé si se podrá subir o qué, pero... No. No se puede subir. Me cago en todo. Parece que esta parte... Eh... Es imposible, ¿ok? Bueno, nada. Una vez que ya han matado a todos estos tipos... Vamos... Acá hay un interruptor. Pulsarlo. Sí. Abrimos esta puerta... Y llegamos con nuestro camino, ¿ok? Que bueno. Este... Más adelante hay gente, ¿ok? Por allá yo estoy viendo a uno, ¿ok? Acá está este señor. Hola. ¡Welcome! ¿Cómo habrá viajado este hasta acá, ok? O sea... Este estaba allá en... En el castillo. Y no sé cómo se habrá venido por acá, ¿ok? Me está siguiendo en todo el lado el boner. Te voy a vender esto. ¡Gracias! Ah, y creo que aquí ya empiezo a perder un montón de dinero, ¿ok? Mapa de la isla. Bueno, acá ya empezamos a tener el mapa de la isla, ¿ok? Yo, como antes dije, no me lo... No lo compraré porque... Eh... Estoy... Me despisto un poco. Y bueno, este... No, no sé qué estoy diciendo. El mapa del tesoro de la isla no lo voy a comprar porque obviamente ya sé en dónde están todos los tesoros. Y bueno, este... Sería una pérdida de gasto de dinero si lo compro, ¿ok? Pero bueno. El caso es que no lo voy a comprar, ¿ok? De todas formas, sí sé dónde están los cada tesoro, ¿ok? Acá está la castigadora. Y ojito. Tenemos la castigadora mejorada al 100%, ¿ok? Esta arma ya debe ser un peligro para todos, ¿ok? Vamos a mejorar esta. La Broken Butterfly. La Sticker. Ah, más. Perfecto. Más. Más. Todo. Listo. Y el rifle semi-automático. Listo. Listo. El rifle semi-automático ya está totalmente mejorado al 100%, ¿ok? Mira, mira, mira. Me quedé con dos mil pesetas solamente, ¿ok? Es por eso que le digo que en esta parte iba a perder un montón de dinero, ¿ok? Aún no voy a vender los tesoros. Todavía no, ¿ok? Todavía no voy a vender ningún tesoro que tengo encima. No sé si continuar o seguir, ¿ok? Vamos a continuar un poco, ¿ok? Bueno, vamos a matar de hecho estos forros, ¿ok? Oh, no. Ahí tenés. Vale, vale. Mira, 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 mira. Ja, ja. Se vienen echando puta, ¿ok? Uh, 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 no, no. Pensé que me la daban, ¿ok? Ahí va. Ahí va. Ahí está. Uh, le rompí el mate, boludo. Ok, Suflex. Ahí está. Ligon está potente, ¿ok? O sea, no lo vence ni nadie. Ahí tenés. Porro. No me dejaron nada por acá, ¿no? Eh, creo que no, ¿ok? Así que nada. Me voy a matar. Estos forros y creo que lo dejaré por acá solamente, ¿ok? Ahí tenés. Mueren, mueren. Ahí está. No mueren estos. Son... Están... Y son inmortales estos tipos, ¿ok? Ahí tenés. Uno ya se murió por lo menos, ¿ok? Ahí está. Patadita. Lo hice da vuelta, boludo. Bueno, creo que ya está en esta zona, ¿ok? De todas formas, creo que por acá arriba no puedo subir, ¿no? No. Eh, por acá debo continuar, pero por acá no hay nada, ¿ok? Ok, chicos. Eh, lo voy a dejar aquí, eh, a este punto porque no sé ni cuánto tiempo llevo grabando. Creo que ya son, y más, de más de 20 minutos que llevo grabando, pero bueno. En caso, chicos, es que lo voy a dejar aquí. Y nada, espero que este video les haya gustado. Eh, si te gustó este video, denme un pedazo de like, suscríbete al canal si no estás. Y nada, recuerden de que mañana, eh, seguiré con este, con la guía, ¿ok? Y bueno, seguiremos con un nuevo capítulo de este capítulo 5-1. Que creo que este capítulo, el primer capítulo de la isla, va a ser un poco largo, ¿ok? Así que nada, yo lo dejo hasta aquí. Yo me despido, nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.